Bueno, seguimos con buenas noticias por favor, seguimos con buenas noticias a pesar de lo golpeado que quedó la industria pesquera, fíjese que han comenzado a operar ya una empresa, se trata de la empresa El Golfo que incluso con la llegada de un cargamento de salmón que se espera llegue luego desde el sur podría operar con toda la gente que estaba trabajando incluso antes del terremoto. Ponerse rápidamente de pie es una de las claves para que la reconstrucción se inicie a la brevedad posible y también pronto se retome el funcionamiento normal de nuestro sistema económico. Un ejemplo de ello lo dieron en la industria pesquera, la que tras el maremoto del 27 de febrero quedó dañada en un 95% aproximadamente. Pero en El Golfo ya están trabajando y este viernes iniciaron las funciones de la planta de procesamiento de Merluza, dando el primer paso para la recuperación. Poco a poco fueron afianzándose los grupos y nos contribuyeron fuertemente en poder ordenar la planta, hacer la limpieza para gracias a Dios hoy día ya poder iniciar nuestro primer proceso en Merluza. El principal cambio en las funciones radica en que en vez de retirar los camiones con materia prima desde el puerto de San Vicente, deben hacerlo en Corral, en la región de Los Ríos, lo que demora un poco más el proceso y a la vez lo encarece. De todas maneras, el volver al trabajo es un respiro para los trabajadores de la empresa, muchos de los cuales vivieron el momento del terremoto en ese lugar. Afortunadamente no salió nadie dañado, solo con lesiones bastante leves, pero el edificio se movía mucho, la planta se movía mucho y había mucha gente que había que evacuar de la planta. Viendo que ya nos estamos poniendo de pie, que ha sido una de las únicas plantas que ha podido salir adelante lo más rápido posible, encuentro yo. Y que igual nos ayuda en el estado de ánimo porque la casa, como que los remesones, todo se siente como más, o sea, se toma de otra forma. Las buenas noticias en la pesquera continúan, ya que este lunes recibirán el primer cargamento de salmones, lo que permitirá abrir la planta de procesamiento de esta especie el próximo martes, llegando a emplear un total de 300 personas, prácticamente la misma cifra que operaba antes de la catástrofe.